Grupo Cero Televisión ¡Eso, eso! Vamos a dar comienzo a la presentación Vamos a dar comienzo a la presentación del libro Interrupciones ¿Podemos corregir, no? Por favor, pase y corrija Estamos esperando eso Su corrección es fundamental para nuestra vida Pase, pase El libro se llama Interrupciones Es un libro de cuentos Interrupciones Cuentos breves según se lean Según se lean Es de Ruy Enrique que lleva muchos años en los talleres de escritura Grupo Cero Entonces ha publicado este libro de cuentos Bueno, el currículum no está detrás del libro Entonces va a presentar Hernán Kozak El libro El libro Que procurará Que procurará como procurata Que agudo está Menaza está muy agudo Entonces Dejo aquí a los dos implicados Menaza Y yo cobro el libro Si alguien lo quiere comprar Son 10 euros Moderado Está muy bien hecho Fantástico Y demás Un momento Transmite Nos ha dicho que esperemos porque no está transmitiendo todavía No entiendo Ah, vale Que Carmen me dice que empiece Pero le digo que estamos esperando Pues diga algo Lo pongas a cara del póker Hable, diga algo Para el público Yo Yo ¿Usted ha venido a eso? Sí, sí Lo tengo que poner Y lo voy a decir ¿Qué le aprecio? ¿Qué le aprecio? ¿Cuál cuento le ha gustado más? ¿Cuál cuento le ha gustado más? No se escucha, eh No, no, pero ¿Puedo empezar ya? ¿Sí? No No Bueno, gracias Ah, estás esperando la transmisión Claro Yo te voy Fue hace un mes y 70 páginas, desde un buenos días, pasando por una fantástica mentira a una luna de Saturno, cuando me preguntó si quería presentar su libro. Dado que me lo pedía un compañero del taller de poesía, era improbable no aceptar esa interrupción y decidí seguir al pie de la letra sus instrucciones. Cuentos breves, según se lean. Las preguntas llenaron de cicatrices mis dedos. Si tuviera delante a Ruy Enríquez, le diría, ¿cuál es la diferencia a la hora de escribir un cuento o un poema? ¿Es más complejo escribir un libro de historias que una novela? ¿Cuánto hay del taller de poesía en este texto? Pero lo que tengo es a Chekhov, Kafka, Pavese, Cortázar y Borges, grandes autores de cuentos y, sobre todo, grandes escritores, escondidos en primera línea, acompañando los inaugurales pasos de estos impactantes, sutiles e inteligentes relatos. Si tuviera a la gerente de la editorial delante, le pediría que me contara algunos secretos, los que pueda y hasta donde su cargo se lo permita. ¿Por qué un libro de cuentos? Sobre la vida sexual. Sobre la vida sexual de los dos. Ah, sí, ya. Sí, sí, creía que había quedado claro. ¿Por qué un libro de cuentos? ¿Fue ella o fue él el que dio el primer paso? ¿Creen que han sumado un nuevo camino para la editorial? Aunque quizá debería comenzar diciendo, el libro está dividido en tres partes. Cuentos, historias y diálogos. Pero, ¿cuál habrá sido el criterio para acomodar cada escrito en una sección u otra? Es como si cada apartado se jugara en un tiempo diferente, se jugara una temática diferente. Escenas cotidianas que el autor convierte en históricas. Escenas históricas que convierte en cotidianas. Si, por alguna de esas casualidades que tiene la vida, en el día de la presentación hubiera algún psicoanalista en la sala, les traería una frase del libro Freud y la carne hablados 1, del director de la escuela, don Miguel Oscar Menasa, que dice el inconsciente, el inconsciente funciona como las historias, como las leyendas, como los cuentos populares. ¿Cómo les puedo explicar lo que me ha pasado con este libro? ¿Por qué me gustaría que lo leyeran? ¿Cómo les digo que produce infinidad de lectores en cada lector? ¿Qué hay cuentos que son una ventana que al asomarte te conducen a nuevas ventanas? ¿Qué hay cuentos que al finalizar te generan una sonrisa? ¿Qué otros te llevan a una reflexión que te gustaría compartir? ¿Qué hay historias que te obligan a releerlas? ¿Qué otras te llevan a escribir? ¿Qué hay diálogos que te llevan a otros diálogos? ¿Qué hay cuentos fotografía, cuentos de cuentos, cuentos de punto y seguido, cuentos de papel y cuentos de ciberespacio? No sabes lo que te va a traer la siguiente página. No sabes quiénes serán los protagonistas. No sabes lo que te va a suceder al leerlo. No sabes nada. Pero es importante acercarte a este libro y animarte a conversar con él. Pero claro, ¿cómo les explico todo esto? Muy profesional. Muy profesional. Bueno. Hay muchas preguntas en la presentación. Y bueno, una de las que dijiste, como sabías que estaba como distinguida entre una historia y un cuento, que es la que me parece más complicada, es que normalmente los cuentos tienen personajes. Y las historias, pues, el personaje está más diluido, ¿no? Es como que oprima más el tiempo o el tema o el... Pero no es que sea un criterio fijo, ¿no? Pero sí, es la idea más o menos. Y el diálogo es más fácil. Es una conversación, ¿no? Aunque hay muchos cuentos, hay diálogos. Pero sí, si hay personajes y los personajes están muy caracterizados, pues, ese sería un criterio para distinguir entre una historia y un cuento. Pero bueno, otros tendrán otro criterio. Una cosa que me gustó, porque me dijo ahora Hernán aquí en Petit Comité, fue que algo que yo le pensaba del libro, pensaba que pienso que es un libro un poco irregular, que me dice, pero que eso era esto... Él me contestó que era una virtud o que era una ventaja, en cierto modo, que fuera así, irregular. Que eso también se lo agradezco. Porque es una enseñanza. Yo pensaba empezar por hablar mal del libro y... Fíjate, no puedo. No lo puedo hacer. Que se acerque el micrófono. ¿Qué? Quieren escucharte mejor. O también puedes hablar un poco más fuerte. Sí. Perdón, quiero hacer una solución acerca de que los cuentos tienen personajes y las historias no. En ese sentido, yo he ido grandes cuentistas, grandes narradores, y hay cuentos donde no hay personajes. Porque personajes se refiere a personas. Y a veces es el viento, la hoja, la nieve, ¿no? No, no hay personajes, ¿no? En cuanto a las historias, a veces hay personajes. ¿No? Bueno, yo cuento historias con personajes. Digo que no... Que según quien lo escriba. Que hay que tener en cuenta que según quien lo escriba, el cuento va a tener personajes o no va a tener personajes. Lo mismo que las historias, ¿no? Perdón. Sí, no, claro. Es una tontería, ¿no? Está bien, está bien. Lo que pasa es, bueno, sí. Según como lo que estés escribiendo. Y también es un orden artificioso, ¿no? Es un orden en que tú lo piensas así para tratar de organizar el libro, ¿no? Organizar las historias. En cuanto a la poesía y al cuento, Pablo Bernal, ¿no? No hay mucha diferencia, ¿eh? Por ejemplo, Mario Trejo, ¿no? Escribe historias, poeta, escribe poemas. Pero en los poemas de él siempre hay una historia, ¿no? El otro es el que estuvo con vos junto en la poesía, ¿cómo se llama? ¿Quién estuvo con Norma? En la poesía, Enrique Molina. Enrique Molina. Enrique Molina es lo mismo, ¿no? Sí. Enrique Molina es un gran poeta, ¿eh? Sin embargo, tiene historia. Yo conozco todas las putas de Entre Ríos por los hoteles de no sé dónde, por la llanura de no sé cuánto, por Quiroga. Realmente. Entonces, Pabese, un gran narrador, pero cuando escribe poesía, también, es poesía narrativa, igual que Machado. Machado es un gran narrador, ¿no? Bueno, yo creo que sin Machado y Pabese no hay narración actual. ¿No? Entonces, y son poetas. Te llevaría conmigo a Turín, querida, si pudiera, ¿no? Que dice la puta. ¿No? Te llevaría, los pensamientos de obra, ¿no? Te llevaría conmigo a Turín, querida, si pudiera, ¿no? Está contando una historieta. Pero viste que tiene el ritmo ese, ¿no? Cuando un ragazo atraviesa la estrada, pero se escapa de casa, ¿no? Me acuesto a un hombre que atraviesa la estrada, no le empie un ragazo, y no le escapa de casa. Es decir, que este hombre que atraviesa la estrada no es más un muchacho y no escapa de casa. Es un narrativo, está en un poema, ¿no? Perdón. Digo, ¿qué? Claro, claro. Establecer diferencias tan notables y tan tajantes entre... ¿No? Y después, con respecto a Hernán, que quiere escribir una novela y preguntó si era más difícil que escribir cuentos, le voy a decir que sí. Que sí. Porque el cuento tiene algo de lo que llamamos inspiración. Llámese, como yo no quiero entrar en experiencia ahora, ¿no? Pero la novela no. La novela es una estructura. ¿No? Por ejemplo, escribir son una cosa. Y decimos, bueno, este es el primer capítulo. Y entonces, antes de seguir escribiendo el segundo, desarrollar lo que va a pasar. El barito se carga esto, la chica recita el otro. ¿No? Es como una arquitectura. Yo conozco arquitectos que escriben muy buenas novelas. Bueno. ¿Cómo es? Hay... Hay... La mayoría de los autores dicen que tienes que tener el final. Total. Antes de... O sea, tienes que tener toda la estructura. Hay que tener... De la novela. Sí, si no, no se llega. Si no, no se llega, ¿no? En cambio, la poesía tiene el arte de que el final compone todo el poema. Que según cómo termina el poema lo compone. O el speech, lo que has dicho, la poesía es... Claro. En cambio, el otro no. El otro, si no tenés recorrido, no hay final. Es una carrera de fondo. Aunque tengas el final. O sea, porque una... Yo ahora estoy escribiendo una novela de extraterrestre, ¿no? Y la tengo totalmente diseñada. Pero ahora hay que sentarse a escribir. Que viene este extraterrestre que nos pone más conversada, que después me quiere llevar, que no me quiere llevar. Que yo la estructura la tengo. Lo que pasa es que ahora me tengo que sentar a escribirla. Que es lo más difícil de todo, señor. Sentarse a escribirla. Porque los otros son todas fantasías. Todo el mundo tiene fantasías. Yo también, señor. Felicito por haberse sentado en las historias. Claro, claro. Bueno, las historias, bueno. Es parte del 90% que corresponde a los trabajos que hacemos en el taller, ¿no? Durante tantos años. Porque hay historias de aquí que tienen 20 años, fácilmente. Cuando empezamos a leer a Cortázar, cuando empezamos a leer... Para explicarle al compañero hombre, que estáis. Que los talleres son importantes porque hay tareas. ¿No? El coordinador inventa tareas. Para la próxima tienen que escribir sobre tal cosa. No importa cómo. Si en poesía, si en poesía, si en poesía, si en cuento. Pero eso obliga. Es interesante, ¿no? La escritura de su mundo. Pero obliga a que la gente traiga algo escrito. Si no es maltratado, ¿no? Se lo mira, se... No se le dice nada, pero... Esa frase de menaza, de que la poesía tiene más que ver con el trabajo de oficina que con la inspiración, ¿no? Claro, porque una vez vos da el estallido, pero después lo tenés que hacer... Lo tenés que empaquetar, si no, no te lo compra nadie. Claro. Vos preparaste la mercancía, pero ahora la tenés que empaquetar, la tenés que... ¿No es cierto, Cremón? Ah, Cremón, sí, escribo un montón, igual que Virginia. Pero le falta empaquetamiento, ¿no? Virginia tiene como 400 poemas escritos. Pero tiene que trabajarlos como los... Como los... Los doblan, ¿no? Porque hablando de cuentos, la... Norma... Tiene los cuentos de Norma. Que están muy bien, son excelentes, ¿no? Como una indicación de cómo se escriben cuentos, sin que usted lo pretenda, ¿no? No, usted no lo pretendía, ¿no? No, para nada. Pero hay una indicación de cómo se escriben los cuentos. Al que lo lee bien, hay una indicación. Ya los vamos a presentar aquí. Ah, bueno. Ahora, por favor, Rui, leanos un par de cuentos. Una pregunta más con respecto a esta literatura. La prosa poética, ¿dónde encajaría, entonces? La prosa poética, ¿qué es la prosa poética? ¿No? Sí. Porque cuando uno escribe, si es poeta, se te cae, se te mete la poesía por todos lados. Bueno. Pero tiene que ser poeta. Sí. La prosa poética es que no es un poema. Que no tiene métrica, que no tiene sol, no. Que además es prosa. Vos lees, es prosa. Sí. Yo escribo muchas prosas poéticas. Las cartas que escribo yo son prosa poéticas. Pero las cartas, las cartas que yo escribo, a todo el mundo le escriba quien le escriba, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora no escribo nada. Estoy un manco, ahora es mal. No sé para qué tengo las manos. Era otro deber, ¿no? Las cartas. Es que los límites son difusos. Claro. Yo ayer le pregunté a un abogado sobre una cuestión legal y me dijo, el límite es la verdad. Sí, sí. Pero la verdad no es clara. Es un límite. Entonces es difuso el límite, ¿no? Entonces entre prosa poética, prosa, poema... Claro, yo estaba pensando como prosa. Porque se interpreta la ley. Como ejemplo de prosa. Se interpreta, de acuerdo al juez, cada juez interpreta, ¿no? Sí, claro. Pero ahora... La toma tóxica de Antonio Gartorio, ¿y qué? Es su prosa poética. Ah. Venid, médico del alma, venid, ¿no? Es su prosa poética. Ok. Gracias. Sí, por favor. Una pregunta, y perdone mi ingenuidad. La prosa poética, pregunto, ¿podría ser la prosa que escribe un poeta, cómo el cine de poesía es aquel que hace un poeta? Estoy pensando naturalmente en Pasolini. Sencillamente, mi ingenuidad, no tengo ni idea de lo que es la poesía. El buen cine lo puede hacer un poeta, pero también lo puede hacer uno poeta. Y con la prosa poética la puede destruir un poeta, pero la puede destruir cualquier persona. Claro. Es una forma, ¿no? Es un resultado. Es un resultado, por ejemplo, no es exactamente periodístico ni carta la prosa poética, porque no da, no da, ¿cómo se llama? No tiene autoridad, no manda a hacer nada, ¿no? Tampoco son aforismos la prosa poética, ¿no? Que son contundentes, ¿no? Es libre, la prosa poética es libre, es una prosa muy libre. Muy libre. Lo que hace. Si tuviera un montón de libros acá, le daría tiempo, moría en Perón, bueno, adelante. Bueno, voy a leer un par de... Un cuento que le... Bueno, escribí... Se llama Quimeras. ¿Cómo se llama? ¿En qué sección está eso? Está en... ¿Hitorias o...? Cuentos. Cuentos. Dale. Entonces, dice... Querido Plauto, te diré que entre las innumerables tribus que habitan más allá de las cordilleras del Atlas, hay una que se destaca en su peculiar forma de llevar a cabo la cohabitación del hombre con la mujer. No es su piel oscura, ni su intenso olor a azufre, ni el color azul de sus vestidos y tocados lo que los distingue y hace diferentes. Pues bien sabes, querido amigo, que todos en aquel país visten y huelen de nudo semejante. En primer lugar, te informaré que aquellas mujeres altas y de carnes rotundas adoptan una posición extraordinaria para llamar la atención del hombre que han elegido para el encuentro. Porque has de saber, joven Plauto, que son ellas, las mujeres de esta tribu, quienes disponen en todo momento del órgano del amor de los hombres. Órgano que, como ha dicho el gran médico y filósofo Heráclides de Tarento, está atado al corazón por un fino hilo rojo por el que se alimenta y sostiene. Y no como piensan los bárbaros quienes atribuyen a la edad y a ciertos alimentos en vigor para el amor. Pues bien, joven amigo, estas oscuras e ignotas esfinges de África ardiente construyen lo que nosotros entendemos como una quimera. Fingen estas hembras la mayor indiferencia y no miran jamás a su elegido de tal forma que éste en lugar de sentirse señalado y gratificado por el honor padece la mayor angustia y desazón pues se halla como desterrado lejos del calor de su cuerpo y de sus encantos. El sujeto en cuestión debe entonces descubrir el deseo de la mujer. Pero son tantas las señales equívocas y tan manifiestas su repulsa e indiferencia que son pocos los que por fin logran eliminar lo que guarda el corazón de la hembra. Es por eso que esta tribu apenas se prospera y nadie apenas, aparte de unos cuantos eruditos y estudiosos, ha oído hablar de ella. Creo, Plauto, que en la actualidad solo sobreviven unas pocas parejas. Unas pocas parejas. Para mí eso es una carta. Eso es una carta. Está dentro de lo que yo llamo carta. Hay un interlocutor real o ficticio, no interesa a qué. Por ejemplo, Leopoldo Liste era un gran crítico, ¿no? Hablando de los cartas a mi mujer, mi abogu que se llama cartas a mi mujer, y dice Menaza comienza con un interlocutor preciso, pero después eso se va haciendo evanescente y se lía, parece a alguien una interrogación en el lugar del interlocutor. Pero sigue siendo cartas. Sí, yo pido perdón. No, no, no. Que hablo de esto. Es porque cuando era joven como ustedes leía mucho. Y yo iba quedando donde fue, hubo cenizas quedas, pregúntale al señor, ¿sabes? Bueno, este, este por ejemplo está en historias. ¿En escena? Historia. Historia. Estoy oído. ¿Cuál se llama? ¿Cuál se llama? Galaxias. Quedarse tirado a la orilla de una carretera. Pasar largas horas de pie o sentado o de rodillas o de rodillas mientras llega el ansiado rescate. Tener tiempo de sobra para pensar en los caminos recorridos hasta llegar allí. desesperarse. Con furia gritar y maldecir y volver a gritar y pasar de la rabia al desencanto hasta sentir que las lágrimas te nubran la vista. Ver pasar el tiempo. El sol desapareciendo detrás de las últimas nubes. La majestad resplandeciente de su despedida hasta el día siguiente. Olvidar por qué estás allí y qué estás esperando cuando el frío y el hambre comienzan a sediarte por dentro. Porque ya no importa si fuiste tú el que se equivocó de trayecto o fue la mala suerte o la buena quién sabe. Entonces reparas en una estrella que desde el helado infinito brilla en silencio y te sientes extraño. Ya no eres distinto al minúsculo roedor que pasa entre las sombras corriendo. Las constelaciones, las consteladas galaxias te observan distantes y frías como dioses que no supieran hasta entonces de tu existencia. Allí estás desnudo como un diminuto planeta que espera el regreso del sol para volver a girar sobre la senda que hasta ayer conocías. historia o cuento. Elena Trujillo dice por aquí buen trabajo Ruiz a seguir sin interrupciones en la escritura a seguir contando. Gracias por la publicación. Siempre viendo más el cachín. Y Laura López felicitaciones. ¿Qué? Laura López felicitaciones. Encarnación Galisteo felicidades. Saludos. Muchas gracias a todos los sí. Bueno, y he traído un diálogo que es un inspirado en los diálogos de Leuco. ¿Te animaste? Me animé. ¿Cómo me dice? A ver. A ver. Me temo que los voy a decepcionar. Es un un diálogo entre Odiseo y su hijo Telemaco. Y se llama La Mujer de Troya. ¿Verdad? La Mujer de Troya. Y tiene un epígrafe de diálogos con Leuco que dice combatían y morían pidiendo solo que su nombre estuviera por un instante unido al de ellos. Diese nombre a la vida y a la muerte de todos. Casi todos los diálogos de Leuco tiene una pequeña entradilla para introducir la historia. Y dice que los griegos fueron los triunfadores de aquella guerra es cosa cierta pero pocas veces se atrevieron a contar los pormenores. Para eso se inventaron la famosa historia del caballo. Hablan Odiseo y su hijo Telemaco. Odiseo Un caballo es un símbolo Un caballo es un símbolo Telemaco como una mujer. La historia recuerda y altera la realidad a la medida de los hombres. Tendrás que aprender a leer el sentido entre las letras no en las letras. Hay tantos poetas mas solo la poesía dice la verdad. Tienes que aprender a leerla. Telemaco. Pero por qué no hablar de la mujer que llegó a Troya. También ella fue admirable aunque solo fuera por su belleza. Apenas se habla de otra cosa y del tesoro que llevó con ella. Odiseo. Hablar de un caballo era más fácil de aceptar para la gente sencilla y para los soldados que regresaban a casa. La historia del caballo era preferible que admitir nuestra derrota. Pocos habrían reconocido a la mujer su inteligencia. Elena no solo fue bella también era una reina en sus palabras. Telemaco. ¿Acaso no era también griega? Odiseo. Los griegos solo prestaban oídos a los hombres. Ni las mujeres ni los niños tuvieron esa libertad. Quien escribe sin embargo ha de ser siempre una mujer. Nosotros solo creíamos en la virtud del caballo y de la espada y a eso se refiere la historia. Lo demás es un engaño. Telemaco. ¿Pero acaso también tú mentiste como la historia? ¿Cuál fue realmente tu asocia? Odiseo. Eran tiempos difíciles y oscuros hijo mío. Apolo lanzaba sus dardos desde las murallas de Ilión. Jamás habríamos vencido por la fuerza. Los largos años pasados fueron fuera de nuestras tierras, minaron nuestros ejércitos y nublaron nuestra inteligencia. Al cabo del tiempo ignorábamos contra quién luchábamos y a veces volvimos la espada contra nosotros mismos. Aquiles como todos los que hasta allí llegamos ignoraba el poder del dios. ¿Quién lo podría saber? Todavía los titanes y los monstruos se paseaban entre nosotros. La sangre y la furia era la forma habitual de legislar a los hombres y a las bestias. Pero el dios tenía una nueva ley, una manera diferente de entender las cosas. De nada sirvió el asedio y que matáramos a sus mejores hombres. Nosotros teníamos la fuerza de un ejército con las espadas bañadas de sangre pero no el poder de derribar aquellas murallas. La rabia ciega resultó inútil. Por primera vez nuestra manera de luchar nos hizo pensar en que no éramos diferentes a un animal que se rompe las uñas y los dientes contra algo que permanece ajeno al furor. Pensar en titanes y en monstruos no es muy diferente a dejarse llevar por las pasiones. El pensamiento de un hombre corriente su forma de amar y de conseguir satisfacción no es muy diferente a lo que narran los antiguos mitos y leyendas. Oscuras fuerzas dominan a quien se deja aconsejar por la incontinencia y la sangre. Telémaco No entiendo, padre. No logro ver a la mujer por la que luchaba y cés en lo que dices. Ella había decidido a qué luchar hasta la muerte. Odiseo Tampoco nosotros lo supimos fácilmente. Solo lo comprendimos cuando vimos que ella era la mejor de nuestras armas. No hacía falta derribar las murallas cuando ya estábamos dentro y reinábamos en su casa. Telémaco Tus palabras son oscuras, padre. Todavía deliras por la fiebre y la sed largamente soportada en tu viaje. Odiseo No es eso, Telémaco. Tú sigues pensando como yo antes de partir. que la mujer es una fiebre. Telémaco ¿Quieres decir que Dios cambió tu manera de ver las cosas? Odiseo El caballo está más cerca de nuestros antepasados, por eso lo elegimos. En cambio, una mujer es algo más difícil de aceptar. Para el que lo lea, perdón, para el que la desea, la mujer también es furor y sangre, una fruta abierta por su costado más dulce. Pero una mujer como aquella que siempre antepuso su deseo al oro y la familia, que dejó de escuchar la voz de sus ancestros para cabalgar sobre un mar desconocido, no era una mujer que hubiéramos conocido antes. Telémaco, así que la abandonasteis allí con vuestro honor. Odiseo, lo que tú crees una deshonra realmente fue un triunfo de los griegos. Nosotros queríamos arrancarles el corazón, pero a cambio le entregamos el corazón de Grecia. Ella por sí sola lograría lo que miles de hombres durante interminables años de fuego no habían podido alcanzar por la fuerza, derribar aquellas murallas inexpugnables. Cuando una mujer habla, las piedras timlan. Telémaco, Padre, ¿cómo pudiste convencerlos? Odiseo, no todo el mérito fue mío. Valdora me habló en un sueño. Gracias. 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 Y bueno, gracias. Quede cansado. ¿Alguna otra pregunta? Venga, recién así levanto la mano. Para tocarse la cara. Para tocarme la cara. No. Ahora, con respecto al argumento, ¿no? Si es que hay un argumento, porque el argumento es móvil también. A medida que uno va escribiendo, el argumento deja de ser lo que era y hay un nuevo argumento a cada rato, más o menos, ¿no? Hay una definición al final, pero entremedio cuando transcurre, ¿no? Pensando en las aperturas de las novelas, ¿no? Pensando que sí, está la historia y están las personas, pero el argumento no es una secuencia fija, sino que son secuencias que se van sucediendo, pero que sin dirección, me parece, ¿no? Está, está, teje el cuento, ¿no? Ah. Y está por hacer una novela. Y eso, bueno. William Fomber, no solo pensaba los personajes, sino que el pueblo donde acontece la historia de Fomber, lo dibujó él, el río, los árboles, no existía, el pueblo de Sartorio, de... Su tantamón, su, su, sí, del sur, no, bueno, su tantamón, me parece. ¿Cierto? Sí. Lo dibujó él. Él lo dibujó, él, él dibujó. se cuenta la historia de Fomber con Jerry Miller, John Dos Pasos, estaban en un asado y Fomber era poeta y entonces todos los otros eran novelistas y le diría que cómo era que él escribía poesía, si ellos se ganaban la vida haciendo, hasta escribiendo guiones cinematográficos, ¿no? Bueno, se fue al granero, dejó de escribir poesía y fue el más grande narrador de él. Todo, todo como una pelea con los amigos, ¿no? Que le insultaron de que era poeta y me dice, así, ahora van a ver. Y después ese pueblo que dibujó, se repite en todas, en varias, no en todas, pero en varias de sus obras y él sigue hablando de... Claro, habla del río, habla del camino, pero me nace incorporado con... te nace idea que para escribir poesía tienes que leer poesía, pero para escribir novela hay que leer novela. También, sí. Si no lees novela, no... ni puedes inventar pueblos, ni puedes... Sí, yo creo que antes en el primer verso había leído como 200 poestras. Sí, sí. Porque si no, es del alma, ¿de dónde lo sacás? Del alma. En el alma no hay nada, ¿viste? Jornel, cuando le dijeron que se podía escribir también novela, dijo, me voy a leer novelas. Claro, sí. Y ahí... ¿no? Él descubrió lo que es la estructura de la novela y... Además, por ejemplo, Fogler, no solo es una novelista, muestra el inconsciente, sino cómo aplicar los paréntesis de 10 páginas, 15 páginas, un paréntesis, que dura... Un novelista no. Todo interior, todo el paso interior y pasaron dos minutos, pero en el libro son 10 páginas de paréntesis. No se parece a ningún novelista, entonces. No, muestra el inconsciente. Cada novelista tiene que ser también nuevo, como los poetas. El que repita lo hecho jamás la encontrará, no solo se refiere a la poesía, también se refiere al amor, a la novela, al cuento. Tomás Mann, Tomás Mann también es un gran novelista. A mí de Tomás Mann la montaña de Águila pero me gustaba el ejido de Tomás Mann. Qué lindo era el ejido. Lean el ejido de Tomás Mann. Cuando el tipo se concentra es invencible. Cuando pierde la concentración pierde. Qué genial. Eso casi casi nos pasa a todos. Pero solo necesita un viaje en tren, ¿no? Él sube a un tren y hace el viaje al tren hasta el destino y eso es la novela. Ni hay ciudades, ni hay nada. Pero es una novela de muchas páginas. ¿Quién es el autor del transiberiano? Que yo siempre me he olvidado. Luis Serra. Luis Serra. Bueno, o no sé. Bueno, es lo mismo, ¿no? Cuando el poema es un gran poema, me acuerdo que lo recitamos entre dos o tres personas de Daro Duquera. Es la historieta, es el viaje de no sé dónde a no sé dónde que hacía el transiberiano. No tenía temporalizada, aunque no exista el tiempo, ¿no? Pero aparece como una temporalidad propia de la novela. Sí. Yo la corré en comedia. La novela tiene temporalidad, pero es espacial. En cambio, el poema es todo temporal. no hay distancia, no hay recorrido, ¿no? No hay tiempo aristotélico. No hay de aquí a aquí, de aquí a aquí no hay. No se puede medir en poesía. En la novela hay espacio. Y todo esto son tonterías si no se escribe, Amelia. Entonces, si no escribís la novela, todo esto no sirve para nada. Es que no lo sabe previamente. ¿Esto sería más el orden de lo inconsciente? Todo es el orden de lo inconsciente, muchachos. Esto que hacemos, yo estoy hablando y parece que hablo de cosas sabidas. Pero no, estoy siendo dictado. Aunque no se note, aunque no se note, porque en grandes profesionales como el señor Incomendor, hablamos desde el inconsciente, pero no se nota que es desde el inconsciente. Hasta que cometamos un lapso o hagamos una repetición incalculable. Pero sí, es todo del inconsciente. Yo me estudio, yo, ayer vi una historia de cómo se construyen los espejos, ¿no? Artesanalmente. Tardan años en construir un espejo, porque hay que hacer una mezcla, después hay que hacer otra, después hay que pulirlo, después hay que meterlo, después hay que... y después dice, cuando te ves en el espejo está el alma del artesano en el espejo. Pero ahí decían que el hombre se mira más en el espejo que la mujer. y en los espejos no geométricos. ¿Cómo? Y en los espejos no geométricos pasa lo mismo. Me refiero no geométricos al lago. ¿Y en el plano? no geométricos? ¿En el espejo no geométricos? Es decir, por ejemplo, cuando te miras a un lago, tú puedes manipular obviamente la imagen, ¿no? ¿Quién se mira más? ¿Es Narciso, al menos cuando se habla de los espejos no geométricos? ¿Pregunto? Igual se miran más los hombres que las mujeres. Probablemente. Yo creo que igual. No, por eso, mi pregunta es un poco provocadora. Mis disculpas. Yo, por ejemplo, cuando me miro en el espejo solo miro mis ojos. Ah, eso es para... Porque entendí, me hicieron comprender muchos pacientes que tuve, que cada vez que se miraban en el espejo sufrían porque se veían arrugas, se veían que granito este que tengo acá, se veían no sé qué, de... Entonces yo aprendí que hay que mirarse en el espejo los ojos. Los ojos brillan cuando nacés y cuando te morís de la misma manera. O sea, que un hombre se mira una sola cosa y la mujer como quiere verse completa no se mira porque nunca se va a conseguir. yo no... Los hombres yo no... Ustedes siempre generalizan. No, pero es probable que... Hay hombres que se desnudan y se pasan delante del espejo y se miran el culo y se miran las cosas. ¿Qué? De todo. La viña del Señor es de todo. Yo había uno que solo se miraba el pelo y otro que solo se miraba no sé qué le pasaba aquí. Ese tenía capa porque así es. Cada uno se iba mirando. ¿Y usted qué se mira? Yo todo lo que puedo. Porque es chiquitita, se ve toda. No, no lo puedo ver toda. No soy tan pequeñita. Perdón, perdón. Me subestima. A veces miro a gente y digo, ¿qué pequeñita soy? Cuando miro a un alemán gigante con una media, soy alta. Cuando se paró a la bomba, ¿sabes? Yo me comparo con el bajito. No, nada. Y eso es un hombre semejante. Yo mujer, el hombre, no hay mucha diferencia. Me están tirando el otejo. No lo he esperado. Yo siempre gano. Le dedico a la poesía. Que me mire siempre gano. Porque soy muy narcista. ¿Nachista, dice? No, narcista. Narcista. ¿Machista no? Machista no. También se ve. Sin embargo, el otro día me dejó pasar a mí primero. Me hizo así con la mano y yo pasé. Y yo digo una actitud machista. Me dejan pasar porque soy viejo. Me hizo así. Viejo usted no. Viejo usted no. Es un problema de los demás. Como una muerte. Se mueren, se mueren los otros. Pero no te morimos ni te das cuenta. El problema es de los que quedan vivos. Ay, ay, ay. ¿Cuánto he sufrido? Muy bien, Rui. Muy bien. Si te escribís cuatro, cinco, seis libros de cuentos, dos noveles, qué sé yo, te haces el quinto. No, no es tan difícil, no es tan difícil. Es tarea. Hay que, claro, estar de trabajo y hay que tener intención. Por ejemplo, el procurador no tiene intención. ¿Dónde está el procurador? Viste que es un gran escritore. ¿Viste cómo escribe? ¿Viste cómo es trenza? Sí, sí. Pero no tiene ganas, no tiene ganas. Y bueno, es que a veces... Bien, poesía también. Olga, esa mujer que tienes al lado tuyo, yo la tengo al lado mío hace mucho tiempo, es una pintora del carajo, pero del carajo, una retratista, pero que yo, la mejor de todas. Él hace retrato, Alejandra hace retrato, pero ella es la mejor retratista. Y si no, ¿lo hace? ¿Sabes? A partir de cuándo no lo hace. Y le dije, negra, con esta la llenamos de oro. Se acabó. No pinto más. Y que tiene que ir a trabajar soy yo. ¡Mirá cómo se ríe! ¡Mirá cómo se ríe! No pinto más. No pinto más. ¡Uf! —¿Cómo amarras? —También narra muy bien, ¿no? —Hay que escribir. —Sí. —Hay que escribir sin pensar en los resultados. hay que llorar sin pensar en los resultados hay que vivir bien sin pensar en los resultados yo tengo un aforismo que dice me pasé parte de mi vida pensando que irían a decir de mí hasta que me di cuenta y espero que no sea demasiado tarde que la gente está preocupada en sus humillaciones en sus perversidades que no tienen tiempo para andar hablando de la gente no, no gracias después me vienen a tapar la boca yo hiciste lo mismo no tomas vino un poquito de vino no, 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 está bien, está bien una cosa maestro aquello que estamos jubilados que ya no tenemos alumnos usted nunca se jubilará cuando ya no se tiene alumnos en qué espejo y cuando ya no se tiene alumnos en qué espejo se mira uno cuando ya no se tiene alumnos en qué espejo se mira uno ya sé que es una metáfora es igual que si dijera cuando que siempre existe la posibilidad de mirarse en sus lectores siempre seguirán siendo te doy un ejemplo sí te doy un ejemplo Freud estaba acostumbrado ¿sí? a dar clases ¿sí? y ahí estudiaba los videos pero resulta que después le hicieron le provocaron una enfermedad bucal el cáncer que dicen que yo que no podía hablar entonces las últimas conferencias que sería interesante que lea la escribe y hay interlocutor el tipo le dice usted me pregunta esto pero yo le contesto esto y ya no había interlocutor él ya no podía hablar con la gente solo escribía pero se había interlocutor me acuerdo de una frase que uno dice ¿y eso cómo se entiende? y él dice no, mire, esto no lo puede entender se tiene que psicoanalizar y después lo va a entender y eso, ves que interlocutor eso no existió nunca él lo inventaba yo invento interlocutor yo tengo un trabajo con mucho diálogo porque yo me interesaba el diálogo de él yo diálogo tengo muchísimos 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 de todo tipo los extraterrestres que vienen a la tierra los terrarios van no sé dónde los abogados del dinero del sexo muchos diálogos y generalmente no hay interlocutor yo lo invento tengo una obra que dice protagonista ¿está no? y después dice interlocutor 1 e interlocutor 2 son dos personajes uno se llama interlocutor 1 e interlocutor 2 no, viste hasta gente decía sin invención no hay ciencia menos que menos literatura no, esto es muy grande menos que menos literatura poesía una pista de invención hay que tener este era un tipo interesante ¿no? ¿quién? Einstein Einstein sí le preguntó a Freud el porqué a ver si no se podía terminar con eso lamento decepcionario el ser humano es así vida y muerte de esta forma yo sigo teniendo una duda ya sé que es mi problema la duda es si efectivamente puede haber algún científico creyente explico se supone que la ciencia empieza cuando la religión calla es decir cuando el creyente ya no puede formular más preguntas porque todas están previamente resueltas si el científico efectivamente se formula preguntas o retoma las preguntas que otro se formula para hacer progresar el conocimiento eso es compatible con la fe yo sé que es una vieja pregunta no, no sencillamente porque eso tiene que ver con la poesía desde mi punto de vista yo creo en Buenos Aires yo era un gran psicoanalista en el sentido de que era muy conocido entonces me llamó el obispo de la ciudad para decirme que me mandaba una chica cristiana que necesitaba que yo le hiciera un favor porque se quería casar y el tipo me hizo pero dice no le va a tocar la religión y yo le dije no, mire yo no voy a tocar nada y es verdad es decir que el psicoanálisis se aboca a lo que el paciente trae no tiene invento en la cabeza no tiene invento en la cabeza entonces si la chica venía porque tenía miedo a casarse porque tenía miedo al pene del hombre porque tenía entonces no se podía casar de esa manera decía locura no podía casar de esa manera porque así no podía reproducir y me la mandaron a la chica y la chica se casó tranquila pero si pierde la religión es que era un síntoma la religión exactamente además si perdía la religión era un síntoma eso le dije pero si era religiosa de verdad permanecería religiosa no está hablando de la religión sino del creyente no está hablando de la religión como institución como creyente estamos hablando de una creyente yo por ejemplo aparentemente parezco ateo parezco pero yo por ejemplo tengo frases y vivencias que ejecuto que son frases de Cristo ahí soy cristiano lo voy a hacer realmente hay una vida que haz bien sin saber a quién esa es una que a mí me lleva a ser entre mis contemporáneos casi único porque la gente se pregunta a quién le da para que le devuelvan no preguntarte a quién le das porque no querés que te devuelvan querés dar el beneficio es dar eso es cristiano que a usted en el tema de la religión me da la sensación que se le ve el plumero se ha leído solamente el evangelio según San Mateo porque efectivamente es el más humano de los cuatro evangelios pero no yo también es lo que he hecho y sobre todo después de de mayorcito ya no digo viejo pues vuelvo a San Mateo y leyendo a San Mateo la verdad es que es algo sobre todo si lo lees es una buena traducción es algo maravilloso aquello es literatura aquello es todo no lo sé yo no soy quien para poner etiquetas puede ser también poesía pero lo que sí sé es que es estilo de vida ahí se narra un estilo de vida y se ha llevado al cine el evangelio según San Mateo varios ahí tiene San Clemón perdón ahí Clemón es cineasta y yo el año pasado le propuse que le diciéramos la Biblia y le vayamos muchas gracias que lo haremos haciendo pequeños cortos con los pequeños episodios que son muy fuertes buena prosa está bien escrito porque yo soy admiradora del evangelio según San Juan en el principio en el verbo y el verbo era Dios y todo eso bueno ese me deslumbra y a Mateo no lo ha tenido en realidad ¿qué Mateo? Mateo desde mi punto de vista el humilde punto de revista aunque estudié en su momento también teología no sé para qué me ha servido porque eso no me ha acercado ni me ha alejado del otro de los trascendentes no es que a mí me impresiona a Mateo o San Mateo porque es un evangelio humano es un evangelio muy humano en donde el poder se diluye de alguna manera no es alguien que impone sino alguien que escucha el que no roba de las religiones de las religiones es un tonto porque siempre por la religión pasa algún sabio siempre siempre de los comienzos de los siglos siempre por todas las religiones pasa algún sabio entonces no prestar atención a las religiones es como no prestar importancia a la ciencia habitamos un montón y habitamos un montón de pensamientos religiosos total total y que cuando existe en un conjunto de personas la sabiduría eso pasa y pasa inconscientemente al pueblo ¿no? por eso que yo digo que cuando los intelectuales son incultos son incultos porque son culpables de ser incultos porque la cultura es gratis la cultura está ¿eh? San Mateo de todas formas perdón el maestro hay algo que a mí no sé que a mí me emociona porque se habla de un principio que es origen pero al mismo tiempo también destino es decir que en realidad entras en algo nuevo surge algo nuevo que es la luz la luz siempre es igual a la otra luz pero al llegar al final al destino vuelves al principio es decir el camino empieza cuando el viaje ya ha terminado un poco es una de las frases estoy traduciendo muy mal del Evangelio de San Mateo o sea que desde mi punto de vista creo que no se encuentra no es transpolable a otras a otras a geografías o como quiera que se llame de la de la vida del surgimiento de algo tan tan maravilloso como es nuestra cultura la cultura cristiana mediterránea de mi punto de vista con todos mis respetos hacia quien lo piense como yo somos libres de amar lo que es amable y de amar lo que es odiable que podemos amar y odiar a la misma persona esa contradicción en el ser humano no hay quien la saque de encima cuando Freud le contesta a Einstein somos así le está diciendo eso mirá hay pulsión de vida pero también hay pulsión de muerte el hombre es claro a Einstein le contesta Einstein le pregunta el porqué de la guerra que no hay ningún porqué que el hombre es así le contesta el hombre es así lo está moviendo mirá por ejemplo el asunto de la religión yo a veces soy muy religioso pero la religión la religión el hombre religioso que es el hombre actual o se organizan no sirve para nada porque o se organizan ejércitos o no concluye nada ese es el hombre religioso como se ve actualmente antes era la guerra era entre rubios y morenos entre escandinavos y boludos entre esto no pero ahora no ahora es una religión acá otra religión acá Donald Trump por ejemplo se ve que es ortodoxo no es cristiano claro no es cristiano para nada es ortodoxo Dios inmanente está en toda parte por lo tanto él tiene que poner en la frontera tiene que poner para cuidar a Dios es decir para cuidar la droga que se cosecha en Estados Unidos y evitar la droga del contrabando que viene de México ¿entendés? ese es el Dios americano ¿no? la droga con Venezuela ¿viste cómo se meten con Venezuela? es que yo espero que no se metan mucho porque la guerra puede ser fatal ¿no? pero se meten con Venezuela porque Venezuela no tiene el petróleo más grande del mundo porque el petróleo más grande del mundo está en Irán y Arabia Saudí pero ahí está entre los dos tres primeros pero tiene el petróleo más puro casi no necesita refinación entonces como nosotros los norteamericanos no tenemos petróleo ni vamos a tener porque todo el petróleo de África es decir todos los lugares donde pueda haber petróleo en África lo ha comprado China ya lo compró ya lo pagó ya está construyendo está haciendo vía férrea está poniendo el teléfono en todo el lugar donde pueda haber petróleo en África entonces lo que hay que ver es Venezuela Arabia Saudí por ser el único gran exportador lo tiene cagando Estados Unidos tiene cagando y además para transportarlo también claro que es más cercano ¿no? mucho más cercano que y además el puro es un petróleo lindo un petróleo que no necesita casi refinación y bueno vivimos un mundo sombrío como decía Bertolt y lo dijo hace mucho tiempo pero viste mirá yo lo pongo de ejemplo porque él dice cambiamos de país como de zapatos en el momento que escribió el poema había tres exiliados tres ahora hay 30 millones 40 millones de exiliados ¿me entendés? cuando él escribió el poema había tres cuatro exiliados y dijo cambiábamos de país como de zapatos bueno pues ahora se cuenta por millones la poesía tiene eso tiene eso tiene la la presencia futura ¿no? se escribe Picasso ella reprodujo el huernica de Picasso Virginia muy bien hecho muy bien reproducido yo lo tengo ahora en mi consulta en mi despacho ¿no? y lo veo lo veo evidentemente él pintó el huernica el despedazamiento los aviones el bombardeo pero si uno lo mira lo mira el cuadro es el hombre actual el despedazamiento del hombre actual está en el huernica él no quiso pintar eso eso lo hizo de artista por artista por pintor claro como la materia prima de Bertolt Brecht que él en su propia vida tuvo que cambiar de un montón de país siempre lo echaba tenía que refugiarse en el país al lado esa experiencia personal la hizo universal porque ahora es universal acertó ¿qué dice de Bertolt Brecht? ¿cómo? que en su propia vida tuvo que cambiar de país lo echaban en el país donde estaba y que hizo un recorrido así hasta volver a Alemania basta ya de convidar el treno que dijo que no quería bueno hay que tentar a la suerte que no vuelven a la tarde vuelven a la tarde bueno muy bien muy lindo ya tenés tiempo para escribir con acá ¿sí? vale gracias gracias